¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Santos en contra del Monterrey. Deja tu buen like si crees que los rayados del Monterrey avanzarán hasta la siguiente ronda de la Copa MX. Quédate al final de este video, crack, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, un pequeño análisis de cómo es que llegan estos dos equipos. Bueno gente, por un lado tenemos a los rayados del Monterrey, quienes son los actuales campeones de la Liga MX. Y por cierto, no le están pasando nada bien gente, ya que no han sabido desplegar ese fútbol por el cual el torneo pasado fueron campeones. Y es por ello que su esperanza la tienen ante los guerreros en la Copa MX. Por otra parte tenemos al equipo de Santos Laguna. Recordemos que en el partido de ida no se hicieron daño en el TCM, quedando 0 a 0 ambos equipos. Y es por ello que los de Santos buscan amargarle la fiesta a los de Monterrey. Y bueno amigos, el partido entre Santos Laguna y Monterrey podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 19 horas. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook. Y bueno amigos, hemos llegado a la parte final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like, comentar aquí abajo qué te ha parecido y por qué no suscribirse. Nos vemos para el siguiente video.